Esta es una producción Hi-Fi de su Carnal Brother, mejor conocido como el Hijo Único del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, el gran hermano de los videoeventos, Joel Gustavo, para Anorama, Police and News Music, en su formato Video Concepto, Joel Gustavo. Gracias por ver el video. Y bueno, después ejercí un tiempo en la carrera, pero lo que más quería era escribir, publicaré en la poesía y es lo que ahora hago. Colaboro con la editorial Verso de Estierro y he publicado varios poemarios y bueno, es más o menos lo que ando haciendo ahora. No, usted, me empieza a leer yo, ¿viste? ¿Qué hice hecho? Lo peor de mi vida. Bueno, este poema que voy a leer se llama La Chique. Lo más probable es que los hombres ya hayan levantado la cosecha, que las mujeres fueron a recolectar la flor de los magueyes. La llanta descansa. La hora de volverse junta con el mugido de los toros. Ningún pájaro se asoma y los árboles se han oscurecido. Murmuraciones de guaraches anuncian la cercanía con la casa. El adobe está tibio y en la mesa dispuestos frijoles y ciruelas. Percibes el olor del asno que camina al lado del que viene. Sabes que tu amado llegará con las manos ampulosas, pero fuertes. Que traerá en los ojos el color de la labranza. Y en el pecho, el censón de rojo que a tu cuerpo enciende. Cubres tu desnudez con el reboso que usas en las fiestas. Te hincas en el petate que has cubierto con zarapes. Así, el hombre te mira y te descubre. Se desnuda, se tiende y se prepara a lo que tú dispongas. Te vuelves maguey de hojas amables y macizas. Una bandada de picaflores lo rodea. Él prepara el tlachique y suavemente lo remoja. En el campo llovizna y en cada choza hay un fogón que espera. En la tuya, pajaritos beben agua miel mientras un hombre ebrio los observa. Muchas gracias. Las cuetlas. Estos son unos morsanos que se comen en el lugar donde yo nací, que se llama Atalna Puebla. Y bueno, alguna vez investigué sobre ellos y leí que en la época prehispánica representaban el poder de los varones. Entonces, y bueno, también son un alimento delicioso. Y dice así, las cuetlas. Ahora que me ausento, anhelas el consuelo de la hierba del ánimo, la compasión del palo cenizco. Tatema tu sangre recordar mi cuerpo al desnudo cuando me bañaba rodeada de la humedad del adobe y me imaginabas higuera del infierno. El sureo de los pichones te atormenta, hace que la tarde mastique dentro de tu pecho. Ahora corres entre el matorral, enfurecido revientas las chilayas, dejas que las avispas chillen en tu boca, quebrantas espinas. Las cuetlas ya no te llaman a su reino. Las cuetlas ya no te llaman a su reino.